Catedráticos de la Escuela Superior de Arquitectura ofrecieron una charla con académicos, estudiantes y habitantes donde pasará la línea 3 del tren ligero, para analizar el proyecto que contará con estructuras elevadas. El arquitecto y urbanista de la Escuela Superior de Arquitectura, José Javier Gómez Álvarez, dijo que no son viables los tramos elevados y piden al gobierno reconsiderar la construcción con las estructuras elevadas. Al respecto, habla el arquitecto urbanista José Javier Gómez. Las estructuras elevadas generan una serie de efectos e impactos negativos, inseguridad, daños al medio ambiente, pérdida del arbolado, en general la degradación de las zonas urbanas circundantes, del propio espacio de las avenidas, una baja de la calidad en general de la ciudad y bueno, esto es una pena porque el corredor diagonal Laureles Ávila Camacho y Revolución tiene la vocación para convertirse en una muy importante vía verde metropolitana. Javier Gómez dijo que la línea 3 tiene preguntas sin respuestas, ya que el proyecto no ha sido ofrecido para que sea analizado por expertos, quienes valorarían las decisiones de la factibilidad real de los impactos que dejará la construcción. Habla el arquitecto José Javier Gómez. Haber hecho este importante corredor metropolitano verde con un tren subterráneo le daría a Guadalajara muchos dividendos, mucho potencial, mucha fortaleza para el futuro. Sería un gran negocio para Guadalajara, mirar la ciudad como un proyecto urbano. Con imágenes de Rubén Freire, Señal Informativa, Henry Saldaña.